... Cariñino, me parece que también es la que hace respaldo a este sector de la comunidad que es un drama más poderoso. ¿Qué es lo que tenemos más? Bueno, la lectura de veces que es muy obvia, hay un gobierno que más se ha caído en la adivina, por ejemplo, los de la economía femenina, está actuando con violencia personal que ha llegado al municipio de la tendencia a agredir un tema de raza periodista, a familiares que reclamaba por su acto humana práctica, el propio intendente de la zona se presentó en una actividad procesada de pericia para agredir y alesajar a los presentes, y finalmente el crimen aún no se ha vencido de Walter Navarro, donde la municipio de la planta está acumulada en una tentativa de roba, lo sabemos que los cifraron a la fuerza de la casa y no les ganaron ni el dinero, ni la charla del auto, ni nada. Este hecho, por supuesto, hay que agradecerlo, tenemos que ser muy responsables, pero para mí la Argentina pasa cosas que habitualmente no pasa en ningún otro en el municipio del país. ¿Qué es lo que tiene que ser independiente? ¿Qué va a pasar de ser independiente? Bueno, en el caso de esta ciencia, primero, es presar el respaldo a la democracia, a las instituciones y a la plena libertad, que no hay que tener miedo, que los vecinos sepan que los legisladores estamos junto a ellos. Bueno, luego evaluaremos adecuadamente lo que vamos a recoger de boca propia de los vecinos y en comisión iremos recibiendo con responsabilidad, pero con firmeza para defender los derechos de los vecinos de Malvinas, Argentina, restableciendo el sistema de salud que sea útil y eficiente para los más humildes, no para los que tengan solamente obra social, como ocurre hoy en Malvinas, y sobre todo, tener que ajustar la mayor cantidad de elementos posible para saber claramente el grado de vinculación del intendente, aunque tenemos más que indicios, con los hechos de violencia de Malvinas, Argentina.